Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Soy Cracks en esta ocasión te voy a enseñar la solución de por qué tu celular carga lento así es, por qué tu celular carga lento, no porque no carga, si es porque no carga la solución es otra en esta ocasión tenemos un Huawei P Smart 2019 pero es lo mismo para cualquier celular Xiaomi el celular que tú quieras, tengo ya vídeos en el canal donde si tu problema es que se buggeó tengo un vídeo en el canal que es del Xiaomi, normalmente los Xiaomi tienen esos problemas de que se buggea la carga, ese si es otro problema, si ese es tu problema aquí te dejo arribita una tarjetita para que te vayas a ver ese vídeo, este es que el celular de plano ya probaste todo ya probaste el bug, probaste todo y no te carga, hay unas soluciones en YouTube o en internet donde te dicen que reinices el celular, que te vayas a modo seguro y borres el caché de las aplicaciones que te metas aquí a ajustes y que te vayas a buscar USB settings, que te vayas a buscar USB settings aquí en aplicaciones pero nada de eso funciona, yo ya probé todo eso, no funciona nada y aquí te traigo la solución de qué es lo que tienes que hacer, vamos con calma y si tienes tiempo vamos con calma porque si te tengo que explicar exactamente qué es lo que está pasando, ok, otra solución que te dan la mayoría es que compres un cargador original o un cable original, en este caso yo aquí tengo varios cargadores que el original del Huawei es este, este es el original del Huawei pero no es de este celular porque este celular no traía su, yo lo compré usado y no traía su cargador original, traía uno genérico pero yo tenía este cargador que es de un Huawei P9 Lite, P10 Lite algo así, entonces me sobró este cargador y me sobró su cable pero su cable creo que se me destruyó, entonces ya no lo pude probar te dice la mayoría que compres un cargador nuevo y en mi caso como yo tenía, a ver vamos a apartar este ok, yo tenía todos estos cargadores como les digo Huawei original, tenía este Samsung que es normal que inclusive carga más rápido que este, tenía este que es de 5 voltios un amper, este que es de un Gience, este que es de una iPad ya se imaginarán que las iPad traen el cubo así, este que es de un Alcatel ok, y bueno ahorita les enseño esto, que a que quiero llegar con eso, ok, este, bueno el original del Huawei te dice que este celular P Smart 2019 no carga rápido, o sea, no tiene carga rápida pero la normal, la carga normal es de 5 voltios 2 amperes, mínimo te tiene que cargar a 1500 o 1500 miliamperes o 1.5 miliamperes, que es lo mismo, este como puedes ver es un Gience y aquí me dice, aquí me dice abajo que es de 5 voltios 2 amperes, ok, 5 voltios 2 amperes en salida entonces este debería de cargarlo, pues no lo carga, ahorita te explico por qué este también es, vamos a ver aquí, siempre hay que checar la salida 5 voltios 2 amperes, la forma de medir de cuánto es este cargador es de 10 watts, porque multiplicas el 5 voltios por 2 amperes que te dan, son 5 por 2 10, ok, entonces este es de 10, igual que el Huawei original, este, bueno, este no lo voy a alcanzar a poner en la cámara, porque este se ve mal, pero creo que, a ver, déjenme ver sí, aquí sale que es de de 1000 amperes, 1000 miliamperes, 5 voltios 1000 miliamperes, entonces significa que es de 1 amperes ok, esta es la mitad de estos dos y así nos vamos con los demás 5 voltios 2 amperes como ven, aquí sale abajo 5 voltios 2 amperes y, pues igual el del juego, y bueno, este está borroso, este, digo, del iPhone no se albede del iPad, perdón y este es de 500, si no me equivoco este es de 500 a ver sí son 5 voltios ah, perdón, es de 1000 5 voltios, 1000 amperes ok estamos de acuerdo que cualquiera de estos cargadores debería de cargar el celular ¿cómo sabemos que carga lento? a ver si tú no te has descargado ninguna aplicación y has notado que tú lo pones a cargar y lo usas y en lugar de que aumente la carga te va disminuyendo es que está cargando lento si tú lo pones a cargar y lo apagas y notas que tarda hasta 5 horas en cargar es que está cargando lento ok entonces, ¿cómo vamos a saber? vamos a descargar una aplicación nos vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar una aplicación que se llama Amper ok AM Ampere aquí está Amper vamos a descargar esa aplicación que se llama Amper yo ya la tengo descargada una vez que la descargues nos vamos a salir de aquí y nos vamos a meter a la aplicación que en este caso la tengo aquí Amper ok ahí nos va a empezar a calcular como no está conectado el cargador nos va a empezar a calcular este cuánto está sacando o sea cuánto el celular está gastando este ya sea por el brillo bueno es que aquí tengo el brillo bastante alto lo voy a bajar un poquito como por aquí para que este para que veas cuánto normalmente es como lo usamos te gasta entre 200 a 300 miliamperes ok entonces como vamos a saber con esta aplicación vamos a saber si tu celular carga lento a pesar de que te dije ya que si tarda 5 horas que si etc etc si acá tengo otro cargador que es con el que me vino el celular este es un cargador este como ves es un Alcatel pero es genérico este si es de 500 miren los voy a poner aquí en la pantalla para que veas que de cuánto es 5 voltios 550 miliamperes ok aquí está aquí está la salida 5 voltios 550 miliamperes significa que es medio amper y vamos a ver a cuánto lo carga ok ay perdón y disculpen este despapalle que traigo aquí pero llevo rato hasta que encontré la solución este lo vamos a conectar en este momento y vamos a ver que ya nos nos está calculando cuánto cuánto es lo que carga esperemos a que vean les digo que ya tengo rato haciendo esto ya tengo como 3 días y no encontrará la solución por fin la encontré ojalá te quedes al final del video miren a cuánto me está cargando aquí me dice que me está cargando a 40 pero normalmente va a cargar como a 300 300 es lo máximo porque baja y sube porque pues de repente empieza como que a actualizar alguna aplicación pues jala energía que de repente empieza que a mandar un mensaje jala energía cualquier proceso que haga el celular va a jalar energía y lo va a robar de la entrada entonces ahorita ya no está jalando nada y como ven me da de 290 a 300 miliamperes ok entonces eso es carga lenta aquí debería de estar marcando de 800 para arriba ok porque esto no es ni medio miliamperes o sea no es ni medio amper o sea no son ni 500 miliamperes entonces por eso el celular te está cargando lento ahora quitamos esto y se supone que estos celulares estos cargadores de aquí si funcionan bien aclaro si funcionan bien deberían de cargarte porque este es de 2.0 es decir te lo cargaría arriba de mil miliamperes entonces lo vamos a calar con el huawei y le vamos a conectar este un cable por ejemplo le vamos a conectar este cable que está bueno que es de un alcatel y que este dice que es de 2 miliamperes o sea también dice que te aguanta los 2 amperes entonces lo estamos conectando déjenme acercar este para que vean que lo estoy conectando ok miren ahí lo estoy conectando ok a ver vamos a desconectar este lo que quiero es que ustedes vean todo el proceso vamos a conectarlo disculpen que está todo sucio y vamos a proceder a conectar esto ok lo conectamos y empezamos a ver ese es el cable que viene del cargador huawei que se supone que es de 2 miliamperes de 2 amperes vamos a ver a cuanto carga exactamente carga lo mismo y entonces que está pasando ahí miren vamos a esperar que suba lo más que suba pero aquí de entrada que ya te empiecen 170 240 no te va a pasar de 300 320 es lo máximo que va a llegar miren 310 y de ahí se detiene y baja 300 290 y luego vuelve a subir a 310 390 dice que el mínimo son 50 y el máximo son 310 miliamperes entonces no es ni medio ni medio amper entonces esto no funciona ok vamos a desconectar nuevamente el cargador y vamos a seguir usando este vamos a hacer este no sirve ok entonces este no sirve vamos a probarlo con el samsung que es un samsung de 2 miliamperes que ya les dije que es de 2 ok entonces lo conectamos y lo ponemos y volvemos a checar está calculando ahí ustedes vieron que conecté el samsung igual empieza en 200 250 270 290 310 320 y de ahí se va a detener y va a bajar ven baja 310 300 y luego vuelve a subir a pero no pasa o sea no pasa eso es carga lenta hagas lo que hagas no pasa entonces vamos a desconectar este y nos vamos a ir rápido con el proceso vamos a calar el último ok vamos a calar el último cuadro ya vieron que este no funciona este no funciona este no funciona vámonos con el Gense que también es de 2 miliamperes son cargadores originales ok ahí está vamos a calcular 230 lo mismo ven no sale no pasa de ahí 280 y ya ese creo que carga menos no llega a 300 290 y creo que ahí se queda ok desconectamos este y ya nos vamos a ahorrar el procedimiento con todos les platico el chiste es que calé todos calé este no sirve pues nada de eso funcionó ningún cargador funcionó o sea estos cargadores si funcionan en su celular este problema si te lo está dando a ti es porque tu celular es pues un bicho raro que es el único que tiene esos problemas quiero checar quiero que cheques este que supuestamente es el samsung que carga bien con este cable con su cable lo vamos a conectar vamos a probarlo por última vez para que veas que no es mentira aquí no voy a cortar nada de este pedazo del video para que este puedas comparar te lo voy a calar con otro celular ok empieza en 280 310 y de ahí no va a subir 320 se detiene y va a bajar a 310 miren ahí está el cargador ahí está la carga 320 y se detuvo ahí significa que este cargador carga bien pero aquí no está cargando ok entonces lo voy a probar con un Alcatel que voy a descargar ya tengo aquí la aplicación de Amper y lo voy a conectar ok en este momento lo conecto para que veas a cuánto tiene que cargar este tarda un poquito en calcular porque son celulares de los viejitos pero mira ahorita van a ver cómo va a subir de 250 se va a elevar hasta 500 600 o puede ser que llegue hasta los 700 todo depende esperemos tantito miren ahí empezamos a ver cómo empieza a subir 360 560 es que como que se buguea en este celular 670 670 y quiero que vean que es el el Samsung y es el cargador y está en 670 cuando aquí me marca 300 la mitad de lo que marca este entonces así debería de estar cargando en un en un en este celular ok lo quito y ese fue nada más de prueba voy a volver a poner ese mismo cargador vean como aquí no no me calcula aquí no se traba por eso es que no me espero tanto tiempo como aquel porque aquel como que se traba para actualizar a cuánto carga mira 240 aquí si lo actualiza luego luego a cuánto carga 310 y de 320 no va a pasar y es muy estable la carga como ven es muy estable significa que algo lo está atorando algo no deja que suba la carga y les estoy explicando todo el procedimiento porque ustedes les va a pasar para que eviten hacer este este rollo que yo hice para encontrar la solución 320 y de ahí no pasó entonces lo vamos a quitar ok bueno aquí les explico este no funciona este no funciona probé este no funciona ninguno de estos cargadores funcionan pero si funcionan funcionan en otros celulares en el que te está dando tu problema no funciona que sigue de ahí ya hicimos todo el proceso de desbuguear de reiniciar el celular también te dicen este que hay que limpiar aquí que hay que limpiar aquí adentro que porque este pues por ahí puede tener algo sucio ya está limpio compré alcohol este con un cepillito y un lo empecé a tallar con alcohol pum 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 bien bien limpiecito por dentro lo revisé con este con digitalmente con un zoom para ver que los pines estuvieran bien está estuvo todo bien aquí entonces cuál era el siguiente paso ah bueno ninguno de estos cargadores sube entonces hay que comprar este voy a quitar este que tampoco sirvió hay que comprar otro cargador ok compré otro cargador que es este de carga rápida y si este cargador es este es genérico pero es de carga rápida y probé a ver si funcionaba la carga rápida y no sé si alcancen a ver que en esta esquinita de aquí como que se consumió o sea como que se quemó y empezó a quemar el plástico de que lo chequé en un ipad mini 5 que eso sí trae carga rápida y me activó porque aquí dice que te puede cargar 9 voltios 1.67 o 5 voltios 2 amperes a mí me activó el 9x2 18 como 15 watts me activó el de 15 watts de 9 voltios entonces me estaba cargando a 9 voltios y por eso se super calentó y se empezó a quemar de aquí significó que entonces este cargador estaba bueno este cargador que yo compré genérico para probar que cargara este celular me venía con este cable nuevecito me vino con este cable que es el cargador es genérico pero es samsung ok me venía con este cable de aquí pero este cable ya lo rompí porque también estuve haciendo otras pruebas con otros cables más gruesos pero el chiste es que este cargador servía este cable servía pero no funcionaba bien entonces lo rompí completamente y empecé a hacer este ah perdón sí sí empecé a hacer cosas diferentes este lo desarmé completamente el cable hasta que me quedara este este espacio de aquí y dije bueno si su cable original viene así para entrada de B8 porque esta es entrada B8 le te puede servir para B8 o o USB tipo C entonces le destapé y dije a lo mejor los cablecitos están bien delgaditos mejor lo rompo lo rompí y viene así viene así miren a ver déjenme ver viene con enchufe o sea puedes puedes enchufar y viene con este plastiquito que se pone aquí ok se pone así entonces dije le voy a meter otro cable más grueso y rompí un cable rompí un cable de cargador que es déjenme ver rompí este cable que viene más grueso miren alcanzan a ver déjenme ponérselos para que alcancen a ver como inclusive el cable este es más delgado y este cable es más grueso entonces los cables de adentro son más gruesos que los cables delgaditos miren solamente ahí se ve el grosor de este y lo delgado de estos cables dije bueno entonces lo voy a romper y lo que el chiste de este de este porque este sigue siendo el fierro ok entonces estos cables los pelas bien y pones este aquí en esta parte de aquí metes el rojo blanco verde y negro los colocas los pones así inclusive sin pelar los pones y una vez que los pones los colocas en este en esta V8 hembra digo si V8 macho lo pones y lo aprietas muchísimo con unas pinzas hasta que truene ya tronado entonces ya queda fijo esto lo volví a lo probé con los cargadores todos los cargadores y tampoco cargó no cargó pero estábamos con este que supuestamente es de carga rápida bueno pues lo probamos también lo pusimos aquí lo probé con ese desarmé cables hice todo ese procedimiento ahorita lo vamos a probar con este cargador que ya vimos con este cable que ya vimos que si funciona lo vamos a conectar desbloqueo mi cel y pongo el cable pongo el cargador no se desesperen amigos todo este proceso se los traigo porque yo ya lo hice y evito que ustedes lo hagan para traerles la solución ok miren ven no carga se supone que este es de carga rápida y ya lo probé en un ipad y me jala muchísima carga hice la prueba y todo funcionaba bien perrón entonces que pasó ahí tampoco funciona y de hecho ni se calienta o sea no activa ni la carga rápida ni siquiera la carga normal ok lo vamos a quitar sigue en 300 290 se baja seguimos con este mismo cable miren les voy a enseñar se supone que activa dos cosas si tu celular que en este caso es este activa la carga rápida te va a activar 9 voltios 1.67 amperes si la carga es normal también te activa 5 voltios 2 amperes 5 por 2 10 5 por 9 por 2 18 15 15 de carga rápida 15 watts entonces tampoco me funcionó ahí está la prueba y entonces dije bueno ya con esas pruebas pues entonces no no funciona entonces que dije ah pues me falta el cable ya probé este cable ya probé el cable que me trajo pues voy a comprar un cable que creo que no es original pero es más potente de carga más potente porque es más grueso porque ya lo había probado este en compré uno igual a este este para probarlo en un iphone y digo en un ipad y liberó toda la carga rápida del celular entonces compré uno V8 que es de una hora miren es la marca una hora y dice aquí que es a 2.1 miliamperes entonces no hay falla se supone que este cable debe entrar aquí con el cargador rápido y carga rápida de 2 amperes y cable de carga rápida de 2 amperes 2.1 amperes ok entonces ahí no tiene que hacer ningún detalle lo volvemos a conectar checamos miren es el blanco lo conecté con este y como ven tampoco funcionó yo cuando lo conecté dije con eso voy a solucionar el problema nada entonces ven nada no me deja entonces dije bueno voy a probarlo con otro con el Huawei original conectamos el Huawei original con este cable nuevo que acabo de conectar de comprar y nada bueno no sale pero aquí va a salir que nada perdón si tengo choco el celular pero es como sale completo en la pantalla miren es esta carga y 300 miliamperes todo significa que nada tampoco activa y así nos podemos ir entonces pues nada funcionó lo funcionó lo probé con su con el grandote a ver no sé si lo pruebo con el grandote y lo conectamos ahí está conectado vamos a ver a cuánto carga miren lo mismo supone que es original de acá bueno es que empieza en 270 a lo mejor no le doy chance de que suba pero en verdad yo me la pasé toda la noche y no sube no sube entonces cuál fue la solución nada de eso funcionó este ya compré cable iba a comprar otro cargador pero dije ya fue mucho gastar dinero y pues no funciona cuál es la última solución bueno no te vayas con la finta esta no es la solución la solución es muy sencilla pero te voy a explicar la última que podrías pensar y te ha pasado a ti estoy seguro que si tú estás en este video a lo mejor ya mandaste cambiar la carga de aquí y te sigue haciendo lo mismo o sea muchos van y cambian el centro de carga que es este fierro de aquí donde entra el V8 o el USB para cargar entonces lo que hacen es van con una persona que haga ese proceso de cambiarlo lo destape lo cambia y resulta que al final quedó exactamente igual y entonces cuál es la solución bueno aquí te traigo la solución después de tanto tiempo nos metemos a Ampere y van a ver lo vamos a probar con este cable vamos a probar por última vez este lo conectamos vemos ese es el Samsung es el cable nuevo que compré este es el cable nuevo miren ahí está conectado el de una hora y como vemos no carga ok quiero que no voy a cortar esta parte para que veas que es el mismo cable ok sigue siendo el mismo cable es más déjenme lo ahí déjenme que lo jalo para que vean y vamos con la solución cuál es la solución la solución es muy sencilla vamos vas a buscar este cuadros de estos cuadros de iPhone vas a buscar estos cuadros de iPhone que son de 5 voltios 1 ampere ok vas a buscar estos cuadros todos los que encuentres si un vecino tiene si un amigo tiene que te lo preste porque pero que sea original ok entonces esa es la solución vamos a probarlo con el mismo cable miren sigue siendo el de una hora lo vamos a conectar lo vamos a poner y de aquí es el cable blanco como ves es el cable blanco y lo vamos a conectar en este momento lo conecto empiezo a cargar esperamos esperamos no pasaba de 300 quiero que recuerden que no pasaba de 300 igual ahí está la solución amigos cargó arriba de 300 320 350 que quiere decir con eso yo sé que sigue siendo baja pero aquí aquí ya nos demuestra que ya está el doble estaba en 320 620 del doble o sea es un poco son 120 más que el doble 760 nos puede llegar hasta hasta los 800 pónganse a pensar este cuadro es de un amper un amper son mil miliamperes si aquí me está marcando que son 750 miliamperes significa que le faltan 250 este 250 miliamperes para llegar al amper entonces ¿dónde están los otros los otros 250 los otros 250 es el sistema que está cargando es decir si tú lo desconectas aquí te va a calcular cuánto es lo que pide el celular para estar encendido cuánto es lo que gasta entonces nos va a salir en menos miren aquí nos dice que 220 270 es lo que está gastando 300 miliamperes entonces si tú lo conectas va a agarrar esos 300 miliamperes de aquí del cargador y si se supone que es un amper los otros 700 van a sobrar y lo que te sale aquí es lo que sobra entonces significa que está cargando a un amper ¿ven? ahí está ahí está la solución ¿por qué les digo que un cuadro de estos? porque estos normalmente siempre están los originales con este te vas a dar cuenta que que estos todos estos cargadores que te venden Samsung este este otro Samsung este Huawei que este Jense que es original este Huawei que supuestamente no supuestamente es original se compró original todos se descomponen muy fácil todos estos se descomponen muy fácil y si tú vas al centro ya ves que en el centro te venden que estos que de carga rápida y lo compras y resulta que no funcionó bueno es precisamente porque ocupa estos celulares que cargan muy lento y que no se solucionan con nada son delicados ocupan un cargador original y aquí le estamos poniendo un cargador original que es de iPhone y son los más baratos de conseguir pero si tú quieres que esto te cargue a 2 miliamperes que normalmente no te carga los 2 miliamperes sino te carga 1500 si aquí quieres ver 1500 lo único que tienes que hacer es conseguir un cargador original de 2 miliamperes pero original ya sea iPhone cuadro de iPhone pero no yo te recomiendo que consigas el de tu marca si me explicó o sea si tu celular es un Huawei consiguete el Huawei pero compralo desde Amazon no lo compres en el centro porque todos los que venden en el centro son genéricos cómprate un Huawei originalito ok original que sea no carga rápida aparte creo que se activan carga rápida estos pero eso tendría yo que traerlo en otro tutorial porque necesito comprar un cargador original Huawei de carga rápida y creo que esos activan entonces tienes que comprar el cable que esté bueno que el cable esté bueno y que sea grueso no que sea delgado que sea grueso vean que delgado está este miren que delgado contra grueso que sea grueso y este comprense el cuadro consíganse un cuadro consíganse un cuadro para poder ver que si cargue ahí estamos viendo que si carga lo único que tenemos que hacer es conseguirnos ya que veas que si carga entonces ya te vas a la segura en comprar un cargador original compras un cargador original y pues si compras el cable original de una vez mucho mejor te va a cargar aquí va a pasar de 800 a 1500 aquí ya te expliqué por qué no pasa de 800 porque este es de un amper y los otros 200 o 300 amper lo está gastando el celular y 700 800 es lo que te sobra entonces te va a cargar de volada te va a pasar de cargar de 4 a 5 horas a 2 horas y media que es lo normal que cargan estos celulares y esa es la solución ok retomamos no porque tengas todos estos cargadores y los pongas y no te funcionen significa que el que está mal es tu celular y vayas a cambiar el centro de carga no busca cargadores de este tipo que estos normalmente siempre están los originales cada quien no tiene un cargador de estos en su casa eso utilicenle cualquier otro este y si te cargas y te sube la carga entonces significa que tu centro de carga está bien entonces ya te vas a la segura a Amazon a comprar un cargador original ya sea no sea de tu celular pero que sea original de la marca si es Xiaomi un cargador original de Xiaomi si es de no sé Samsung un cargador original de Samsung de lo que sea no los compres en el centro no los compres en la tienda de la esquina porque lo que queríamos hacer aquí es ver que cargara y punto si cargó cargó más de lo que supuestamente 300 entonces el celular está bien tu carga está bien significa que es especialito tu celular si es es como finito si le metes uno corriente pues no te va a cargar va a decir no yo quiero mi original o un original o uno de carga rápida y con eso lo solucionas bueno espero te haya servido espero te haya solucionado deja tus respuestas aquí abajo si tú en lugar de esto tienes googleado el sistema porque también puede ser googleado el sistema ya recuerda que te dejo el link para un Xiaomi que fue lo que me pasó y sin más por el momento me despido recuerda yo soy Sweet nos vemos para la próxima bye bye